En este libro, Jean-Paul Sartre aborda la intimidad de la pareja que pudiera ser cualquier pareja. El acercamiento, la complicidad, la fidelidad, la aceptación, el rechazo, la valoración, son algunos de los tragos que se manifiestan aquí. No solo vamos a entender por intimidad lo relacionado con lo sexual. El personaje central, Lulu, es una mujer que vive y respira esa intimidad que todos anhelamos tener con aquellos que nos rodean, ya sea para sentirnos identificados, acompañados e importantes. Bueno, creo que lo mejor es empezar este apasionante libro. Espero que te guste. Intimidad Jean-Paul Sartre Lulú se acostaba desnuda porque le gustaba acariciarse con las sábanas y porque el lavado cuesta caro. Enrique protestó al principio. No se mete uno desnudo en la cama, eso no se hace. Es sucio. Sin embargo, acabó por seguir el ejemplo de su mujer. Pero en él aquello era descuido. Cuando había gente era rígido como una estaca. Por costumbre admiraba a los suizos y especialmente a los ginebrinos. Les encontraba mucha parada porque eran de madera. Pero se descuidaba en las cosas pequeñas. No era muy limpio. Por ejemplo, no se cambiaba bastante a menudo de calzoncillos. Cuando Lulú los ponía entre la ropa sucia no podía dejar de notar que tenían en el fondo amarillo fuerza de frotar contra la entrepierna. Personalmente, Lulú no detestaba la suciedad. Da más intimidad. Pone sombras tiernas en el pliegue del codo, por ejemplo. No le gustaban nada esos ingleses, esos cuerpos impersonales que no huelen a nada. Pero la horrorizaban las negligencias de su marido porque eran maneras de mimarse. Por la mañana, al levantarse, era siempre muy tierno consigo mismo, con la cabeza llena de sueños, y a la luz, el agua fría, las cerdas del cepillo, le hacían el efecto de injusticias brutales. Acostada de espalda, Lulú había metido el dedo gordo del pie izquierdo en una rotura de la sabana. No era una rotura, estaba descosida. Eso le fastidiaba. Tendré que arreglar la mañana. Pero de cualquier modo, tiró un poco de los hilos para sentirlos romperse. Enrique todavía no dormía, pero ya no molestaba. A menudo se lo había dicho a Lulú. En cuanto cerraba los ojos, se sentía ligado por lazos tenues y resistentes. No podía ni levantar el meñique. Una mosca gorda enredada en una tela de araña. A Lulú le agardaba sentir con ella ese gran cuerpo cautivo. Si pudiera quedarse como ésta, paralizado, sería yo quien lo cuidara, quien lo limpiaría como a una criatura. Algunas veces lo volvería sobre el viento y le daría de azotes y otras veces cuando su madre viniera a verlo. Lo descubriría con cualquier pretexto. Levantaría las sábanas y su madre lo vería totalmente desnudo. Pienso que caería dura. Debe hacer quince años que no lo ve así. Lulú pasó ligeramente la mano sobre la cadera de su marido y lo pellizcó un poco en la ingle. Henry gruñó, pero no hizo ningún movimiento. Reducido a la impotencia, Lulú sonrió. La palabra impotencia le hacía siempre sonreír. Cuando todavía amaba a Henry y descansaba a su lado, paralizado así, se complacía en pensar que había sido pacientemente atado por muchos hombrecitos del tipo de aquellos que vio en un dibujo cuando era pequeña y leía la historia de Gulliver. Llamaba a menudo a Henry Gulliver. Y a Henry le agradaba porque era un hombre inglés y Lulú parecía instruida, pero hubiera preferido que Lulú lo pronunciara con acento. Lo que habían podido aburrirla. Si quería alguna instruida, no tenía más que casarse con Jan Bitter. Tenía senos como cuernos de casa, pero sabía cinco idiomas. Cuando todavía íbamos los domingos a Cix, se aburría de tal modo con su familia que tomaba un libro cualquiera. Siempre había alguno que viniera a mirar lo que leía, y su hermanita me preguntaba, ¿lo comprende, Lucía? Lo que hay es que no me encuentran distinguida. Las suizas, sí. Esas son gente distinguida porque su hermana mayor se casó con un suizo que le hizo cinco hijos y que los impone con sus montañas. En cuanto a mí, no puedo tener hijos. Es algo constitucional. Pero nunca he pensado que se ha distinguido lo que se hace cuando sale conmigo de ir todo el tiempo a los minguitorios, y yo me veo obligada a mirar las fachadas esperándolo. ¿Con qué aire? Y vuelve a salir tirando de su pantalón y arqueando las piernas, como un viejo. Lulu retiró el dedo de la rotura de la sábana y agitó un poco los pies por el placer de sentirse alerta junto a aquella carne muelle y cautiva. Escuchó un borbolismo, un vientre que canta, es cosa que me fastidia. Nunca puedo saber si es su vientre o el mío. Cerró los ojos. Son líquidos que gorgotean en montones de tubos húmedos. Los hay en todo el mundo. En direct, en mí, no me gusta pensar en eso. Me hace doler el vientre. Me ama. No quiere a mis intestinos. Si le mostrara mi apéndice en un frasco, no lo reconocería. Está todo el tiempo manoseándome. Pero, si se le pusiera el frasco frente a las manos, no sentiría nada en su interior. No pensaría. Es de ella. Se debería poder amar todo en una persona, el estómago, el hígado y los intestinos. Quizá no se les quiera por falta de costumbre. Si se les viera como se ven nuestras manos y nuestros brazos, quizá se les amaría. Entonces las estrellas del mar deben amar más que nosotros. Cuando hay sol, se extienden sobre la playa y sacan el estómago para hacer tomar aire y todo el mundo puede verlo. Me pregunto por dónde haríamos salir el nuestro, por el ombligo. Había cerrado los ojos y uno de los discos azules se pusieron a dar vueltas, como ayer en la feria. Yo tiraba sobre los discos con flechas de goma y había algunas letras que se iluminaban a cada golpe y formaban el nombre de una ciudad. Él me impidió formar, dijo, por completo, con su manía de pegarse contra mi espalda. Detesto que me toquen por detrás. Quisiera no tener espalda. No me agrada que la gente me haga bromas cuando no la veo. Pueden entretenerse con eso y luego no se ven las manos. Se les siente que bajan y suben y no se puede prever lo que quieren. Miran todo lo que pueden y uno no los ve. Él adora eso. A Henry ni se le ocurriría, pero él solo piensa en ponerse a mi espalda y estoy segura que de gusto me toca el trasero porque sabe que me muero de vergüenza. De tenerlo, le excita que tenga vergüenza, pero no quiero pensar en él. Ella tenía miedo. Quiero pensar en Riret. Pensaba en Riret todas las noches a la misma hora en el preciso momento en que su marido empezaba a farfullar y a gemir. Pero hubo alguna resistencia. El rostro quería mostrarse. El rostro llegó a ver durante algunos instantes sus cabellos negros y motosos y creyó que eso estaba allí y se estremeció porque nunca se sabe lo que va a venir. Si es la cara, vaya. Eso todavía pasa. Pero hubo noches que las pasó sin cerrar los ojos debido a los sucios recuerdos que subían a la superficie. Él es espantoso cuando se conoce todo lo de un hombre y, sobre todo, eso. Henry no es lo mismo. Puedo imaginarlo de la cabeza a los pies. Eso me internece porque es blando, con una carne totalmente gris. Salvo el vientre, que es rosado. Él dice que el vientre es de un hombre bien hecho cuando está sentado. Hace tres pliegues, pero el suyo hace seis. Solo que los cuenta de dos en dos y no quiere ver los otros. Se sintió excitada pensando en Riret. Lulú, usted no sabe lo que es un hermoso cuerpo de hombre. Es ridículo, naturalmente. Sí sé lo que es eso. Quiere decir un cuerpo duro, como piedra, con músculos. No me gusta. Peterson tenía un cuerpo así y me sentía blanda como una oruga cuando me estrechaba contra él. Me casé con Henry porque era muelle. Porque se parecía a un cura. Los curas son dulces como mujeres con sus sótanas y parece que tienen medias. Cuando tenía quince años, hubiera querido levantar suavemente sus vestidos y ver sus rodillas de hombre y sus calzoncillos. Me parecía raro que tuvieran algo entre las piernas. Con una mano hubiera tomado el vestido y con la otra mano lo hubiera deslizado a lo largo de sus piernas, subiendo hasta donde yo sé. No es que me agraden en tal forma las mujeres, pero una cosa de hombre cuando está bajo un vestido es delicada, es como una gran flor. Lo que hay es que en realidad nunca se puede tomar eso entre las manos. Si solamente pudiera quedarse tranquilo. Pero se pone a moverse como un animal, se endurece, me da miedo cuando está duro y totalmente derecho. Tiene un aspecto brutal. ¡Qué sucio es el amor! Yo amaba a Henry porque su pequeña cuestión no se endurecía nunca. No levantaba nunca la cabeza. Yo reía a veces lo besaba, no le temía más que a un niño. Por la noche tomaba su dulce cosita entre los dedos. Enrojecía y daba vuelta la cabeza de costado suspirando. Pero eso no se movía. Se quedaba muy discretamente en mi mano. No lo apretaba. Quedábamos largo tiempo así y él se dormía. Entonces me acostaba de espaldas y pensaba en curas. En cosas puras. En mujeres. Y primero me acariciaba el vientre. Mi bello vientre chato bajaba la mano. Bajaba. Y era el placer. El placer solo yo sé procurármelo. Los cabellos motosos. Los cabellos de negro. Y la angustia en la garganta como una bola. Pero apretó fuertemente los párpados y finalmente fue la oreja de Riret la que apareció. Una orejita roja y dorada que parecía de azúcar. Al verla, Lulu no sintió tanto placer como de costumbre porque escuchaba la voz de Riret al mismo tiempo. Era una voz aguda y precisa que no agarraba a Lulu. Usted debe marcharse con Pierre, mi pequeña Lulu. Es la única cosa inteligente que puede hacer. Tengo mucho afecto por Riret, pero me molesta un poco cuando se da importancia. Y se encanta con lo que él dice. La víspera en la cupol Riret se inclinó con aire razonable y alguraño. Usted no puede quedarse con Henry. Sería un crimen puesto que no lo quiere. No pierdo ocasión de hablar mal de él. Me parece que eso no es muy amable. Él siempre ha sido cortés con ella. Ya no lo amo. Es posible. Pero no es Riret quien debe decírmelo. Con ella todo parece simple y fácil. Se ama o no se ama, pero yo no soy tan simple. En primer lugar, tengo aquí mis costumbres y después lo quiero es mi marido. Hubiera querido pegarle. Siempre tengo deseos de hacerle mal porque es gorda. Eso sería un crimen. Levantó el brazo. Vi su axila. Siempre me gusta más cuando tienes los brazos desnudos. La axila se entreabrió. Se hubiera dicho una boca y Lulú vio una carne rosada, algo arrugada bajo los pelos crespos que parecían cabellos. Pero la llama Minerva Redgordeta. Eso no le gusta del todo. Lulú sonrió porque pensaba en su hermanito Robert, que le dio un día. Y ella le dijo que ella estaba en combinación. ¿Por qué tienes cabellos bajo el brazo? Y ella le contestó. Es una enfermedad. Le agradaba vestirse delante de su hermanito porque siempre tenía reflexiones raras. Uno se preguntaba de dónde las sacaba. Y tocaba todas las cosas de Lulú. Doblaba los vestidos cuidadosamente. Tiene las manos tan listas. Más tarde será un buen modisto. Es un oficio encantador y yo dibujaría algunas telas para él. Es curioso que un niño piense en convenirse en modisto. Me parece que si yo hubiera sido muchacho, hubiera querido ser explorador o actor, pero no modisto. Pero él siempre ha sido soñador. No había mucho. Sigue su idea. En cuanto a mí, hubiera querido ser hermana de caridad para ir a mendigar en las casas ricas. Siento los ojos muy dulces, dulces como la carne. Voy a dormirme. Mi hermoso rostro pálido bajo la toca tendría un aire distinguido. Vería centenares de antecámaras sombrías, pero la sirvienta daría la luz enseguida. La señora entonces vería cuadros de familia, bronces artísticos sobre las consolas y algunas perchas. Vendría la señora con una libretita y un billete de 50 francos. Tome, hermana. Tome, hermana. Tome, hermana. Señora, que Dios la bendiga hasta la vista. Pero yo no hubiera sido una verdadera hermana. Algunas veces, en el ómnibus, hubiera guiñado el ojo a un tipo. Él se asombraría primero. Me seguiría luego diciéndome algunas gromas y yo lo haría encerrar por un agente. El dinero de la limosna lo guardaría para mí. ¿Qué me compraría? Un antídoto. Es idiota. Mis ojos se ablandan. Eso me gusta. Se diría que los han embapado en agua y todo mi cuerpo es confortable. La bella tiara verde con las esmeraldas y los lápiz lazulí. La tiara giró y giró y era una horrible pieza de buey. Pero Lulú no tenía miedo y dijo. ¡Socorro! ¡Los pájaros del Cantal Firmes! Un ancho río rojo atraviesa áridas campiñas. Lulú pensaba en su máquina de cortar carne. Después, en la gomina. Eso sería un crimen. Se sobresaltó y se enderezó en su noche con los ojos duros. Me torturan. ¿Acaso no se dan cuenta? Sé bien que Riret lo hace con buena intención, pero ella, que es tan razonable para los otros, debería comprender que necesito reflexionar. Él me ha dicho. Vendrás, poniendo ojos de fuego, vendrás a mi casa, para mí, te quiero toda, para mí. Me horrorizan sus ojos cuando quiera hacerse el hipnotizador. Me amasaba el brazo cuando le veo, esos ojos pienso siempre en el pelo que tiene en el pecho. Vendrás, te quiero toda, para mí. ¿Cómo pueden decirse semejantes cosas? Yo no soy un perro. Cuando me senté, le sonreí, había conviado de polvo por él. Y me había pintado los ojos porque así le gustan, pero él no vio nada. No miraba mi cara, miraba mis senos. Y yo hubiera querido que se secaran sobre mi pecho para fastidiarlo. Sin embargo, no tengo mucho, son muy pequeños. Vendrás a mi villa de Niza. Dijo que era blanca con la escalera de mármol y que da sobre el mar. Que viviremos totalmente desnudos todo el día desde el amanecer. Raro subir una escalera cuando una está desnuda. Lo obligaría a subir delante de mí, para que no me mirara. Si no, no podría ni levantar el pie, me quedaría inmóvil, deseando con todo mi corazón que se volviera ciego. Por lo demás, eso no cambiaría nada. Cuando él está allá, me parece siempre que estoy desnuda. Me tomó por el brazo con aspecto perverso y me dijo, ¿Me llevas en la piel? Y yo tenía miedo y le dije, sí, quiero hacerte feliz. Pasaremos en auto, en marco, iremos por Italia y te daré todo lo que quieras. Pero su villa casi no está mueblada y nos acostaremos en el suelo sobre un colchón. Quiere que duerma en sus brazos y sentiré su olor. Me gustaría mucho su pecho porque es moreno y amplio, pero tiene un montón de pelo encima. Querría que los hombres no tuvieran pelo. Los suyos son negros y suaves, como la espuma. A veces los acaricio y a veces me dan horror. Retrocedo lo más lejos posible. Pero él me aplasta contra él. Querrá que duerma en sus brazos, me abrazará y sentiré su olor. Y cuando esté oscuro escucharemos el ruido del mar. Y es capaz de despertarme en medio de la noche, si siente deseos de hacer eso. No podré nunca dormir tranquila, salvo cuando tenga mis asuntos, porque entonces en cualquier forma me dejará tranquila. Aunque parece que hay hombres que hacen eso con las mujeres indispuestas. Y después tienen sangre en el vientre. Sangre que uno de ellos, y también debe haber en las sábanas por todas partes. Es desagradable. Porque es necesario que tengamos cuerpos. Lulú abrió los ojos. Las cortinas estaban teñidas de rojo por una luz que venía de la calle. Había también un reflejo rojo en el espejo. A Lulú le agradaba esa luz roja. Y había un sillón que se recortaba, como una sombra china contra la ventana. Sobre el brazo del sillón Henry había colocado su pantalón. Los tiradores colgaban en el vacío. Es necesario que le compres tiradores. Oh, no quiero, no quiero irme. Me abrazará durante todo el día y sobre... Seré suya. Haré su placer. Me mirará. Pensará. Es mi placer. La he tocado aquí y allá. Y puedo volver a empezar cuando quiera. En Port Royal, Lulú dio algunos puntapiés en las sábanas. Detestaba a Pierre cuando se acordaba de lo que pasó en Port Royal. Ella estaba detrás del cerco. Creía que él se había quedado en el auto que consultaba el mapa. Y lo vio de pronto. Había venido silenciosamente por detrás. Y la miraba. Lulú dio un puntapié a Henry. Con esto va a despertarse. Pero Henry hizo... ¡Ump! Y no se despertó. Querría conocer un joven bello, puro como una niña. No nos tocaríamos. Nos pasearíamos por el borde del mar tomados de la mano. Y por la noche nos acostaríamos en dos camas semelas. Seríamos como hermano y hermana. Y conservaríamos hasta el alba. O si no me gustaría mucho vivir con Riret. Son tan encantadoras las mujeres. Tienen los hombros gruesos y suaves. Fui muy desgraciada cuando se enamoró de Fresnel. Me turbaba pensar que la acariciaba. Que pasaba lentamente las manos sobre sus hombros. Y sobre sus costados. Y que ella suspiraba. Me pregunto cómo puede ser su rostro cuando Estasia acostada totalmente desnuda debajo de un hombre. Y siente sus manos que se pasean sobre su carne. Yo no la tocaría por todo el oro del mundo. No sabría qué hacer con ella. Aún cuando ella quisiera. Aún cuando me dijera. Acepto encantada. No sabría. Pero si fuera invisible quería estar allí mientras le hacen eso. Y mirar su cara. Me acostumbraría que todavía tuviera el aire de mi hierba y acariciar con mano ligera. Sus rodillas separadas. Sus rosadas rodillas. Y escucharla gemir. Lulú con la garganta seca emitió una risa breve. ¿Alguna vez eso no tiene esas ideas? Una vez inventó que Pierre querría violar a Riret. Y yo los ayudaba. Tenía a Riret entre mis brazos. Ayer ella tenía las mejillas coloradas. Estábamos sentadas sobre su diván. Una contra otra. Ella tenía las piernas apretadas. Pero no nos dijimos nada. Nunca nos diremos nada. Henry comenzó a roncar. Y Lulú silbó. Estoy aquí. No puedo dormir. Me hago mala sangre y el imbécil ronca. Si me tomara en sus brazos. Si me suplicara. Si me dijera. Lo eres todo para mí. Lulú te amo. No te vayas. Haría por él ese sacrificio. Me quedaría. Sí. Me quedaría con él. Para darle gusto. Riret se sentó en la terraza del don. Y pidió un oporto. Se sentía cansada. Estaba irritada contra Lulú. Y el oporto tiene gusto a corcho. Lulú se borra porque ella toma siempre café. Pero en cualquier forma no se puede tomar siempre café a la hora del aperitivo. Aquí toman café todo el día. Aquí toman café todo el día. O si no, café con leche porque no tienen un centavo. Lo que debe ser enervante. Yo no podría. Rompería todo el negocio en la nariz de los clientes. Son gente que no tiene necesidad de aparentar. No comprendo por qué. Me da siempre citas en Montparnasse. Quedaría igualmente cerca de su casa si me encontrara en el café de la paz o en el pam-pam. Y así me alejaría menos de mi trabajo. No puedo decir lo que me entristece ver siempre estas mismas cabezas. En cuanto tengo un minuto tengo que venir acá. En la terraza todavía se puede estar. Pero adentro huele a ropa sucia. No me gustan los fracasados. Y aún sobre la terraza me siento desplazada. Porque estoy demasiado limpia. Los que pasan deben asombrarse de verme entre esta gente que no se afeita nunca. Y entre estas mujeres que tienen aire de no sé qué. Deben decirse. ¿Qué hace esta aquí? Sé que a veces en verano vienen algunas americanas bastante ricas. Pero parece que ahora se detienen en Inglaterra por el gobierno que tenemos. Por eso el comercio de lujo no marcha. He vendido menos de la mitad que el año pasado en esta época. Y me pregunto. ¿Qué harán las otras? Pues soy la mejor vendedora. La señora Durbes me lo ha dicho. Me da lástima la pequeña Jonel. No sabe vender. No ha podido hacer ni un centavo más de su sueldo este mes. Y cuando uno ha estado en pie todo el día. Uno querría distraerse un poco en un lugar agradable. Con algo de lujo. Un poco de arte. Y un personal bien vestido. Uno querría cerrar los ojos y dejarse ir. Y luego habría música en su orcina. No costaría demasiado caro ir de vez en cuando al dancing de los abdeurs. Pero los mozos de aquí son en tal forma insolentes. Se ve que sirven a gente de poco más o menos. Salvo el morenito que me atiende. Que es amable. Creo que a Lulú le gusta sentirse rodeada por estos tipos. Le daría miedo ir a un lugar un poco elegante en el fondo. No está segura de sí misma. En cuanto a un hombre. Tiene modales delicados. La intimida. No amaba a Luis. Pues bueno. Pienso que aquí puede sentirse a su gusto. Aquí hay algunos que no llevan ni siquiera cuello postizo. Son sus aires de pobre. Sus pipas y las miradas que echan. No tratan ni siquiera de disimular. Se ve que no tienen dinero para pagarse mujeres. No es eso, sin embargo, lo que falta en el barrio. Hasta es desagradable. Se diría que la van a comer a uno. Y ni siquiera son capaces de decir gentilmente que la desean y demostrar el asunto en forma que agrade. El mozo se aproximó. ¿Su oporto seco, señora? Sí, gracias. Agregó con aire amable. ¡Qué tiempo más bonito! No es demasiado pronto, dijo Riret riendo. Es verdad. Parecía que el invierno no iba a terminar nunca. Se fue. Y Riret lo siguió con sus ojos. Me agrada mucho ese mozo, pensó. Sabe mantenerse en su lugar. No es familiar, pero siempre tiene una palabra para mí. Una pequeña atención particular. Un joven delgado y agobiado la miró con insistencia. Cuando se quiere llenar el ojo de una mujer, se debía al menos llevar la ropa limpia. Le contestaré. Le contestaré. Eso sí me dirige la palabra. Me pregunto por qué no se va ella. No quiere apenas a Henry. Encuentro eso demasiado lindo. En cualquier forma, una mujer no tiene el derecho de arruinar su vida por un impotente. Riret detestaba a los impotentes. Era algo físico. Debe irse. Decidido. Es su felicidad la que está en discusión. Le diré que no debe jugar con su felicidad. Lulu, usted no tiene derecho a jugar con su felicidad. No le diré nada más. Se acabó. Se lo he dicho cien veces. No se puede hacer la felicidad de la gente contra su voluntad. Riret sintió un gran vacío en la cabeza porque estaba muy fatigada. Miraba el oporto viscoso en su vaso. Como un caramelo líquido y una voz repetía en ella. La felicidad. La felicidad era una bella palabra enternecedora y grave. Y pensó que si se le hubiera pedido su opinión en el concurso de Paris-Souard, ella hubiera dicho que era la más bella palabra de la lengua francesa. La felicidad. ¿En qué alguien ha pensado en eso? Dicen energía, valor, pero es porque son hombres. Se hubiera necesitado que fuera una mujer. Son las mujeres las que pueden hallar eso. Si hubieran necesitado dos premios. Uno para hombres y a la más bella palabra hubiera sido honor. Otro para las mujeres. Yo lo hubiera ganado. Habría dicho felicidad. Honor y felicidad casan bien. Es divertido. Le diré. Lulu, usted no tiene derecho de hacer fracasar su felicidad. ¿Su felicidad, Lulu, su felicidad? Personalmente encuentro muy bien a Pierre. Primero es un hombre bueno y luego es inteligente. Lo que no molesta. Tiene dinero. Tendrá atenciones con ella. Es de esos hombres que saben vencer las pequeñas dificultades de la vida. Eso es agradable para una mujer. Me agrada mucho que sepan mandar. No es más que un matiz. Pero sabe hablar a los mozos. A los mates del hotel se le obedece. Yo ya voy a sostener parada. Es quizás lo que más le hace falta a Henry. Y luego hay muchas concentraciones de salud con el padre que ella ha tenido. Podría fijarse un poco. Es encantador ser delgada y diáfana. Y no tener nunca hambre ni sueño. Dormir cuatro horas por la noche y correr para ir durante todo el día. Para colocar dibujos de géneros. Pero se necesita inconsistencia. Tendría necesidad de seguir un régimen. Racional. Comer poco. Me parece bien. Pero a menudo. Y a horas fijas. Sería demasiado tarde cuando la lleven por diez años a un sanatorio. Miro con aire perplejo el reloj de la plaza Montparnasse cuyas agujas señalaban las once y veinte. No comprendo a Lulu. Es un temperamento raro. Nunca he podido saber si los hombres le agradan o les disgustan. No obstante, debía estar contenta con Pierre. Eso le hace cambiar un poco su tipo del año pasado. Su rabuz, rebuz, como yo lo llamaba. Este recuerdo la divirtió, pero retuvo su sonrisa porque el joven flaco la seguía mirando y ella sorprendió su mirada a volver la cabeza. Rabuz tenía la cara llena de puntos negros y Lulu se divertía en sacárselos apretando con las uñas sobre la piel. Es repugnante, pero no es culpa de Lulu. Ella no sabe lo que es un hombre elegante. Yo adoro a los hombres coquetos. En primer lugar, son tan bellas las prendas elegantes de los hombres, sus camisas, sus zapatos. Las hermosas corbatas tornasoladas. Es rudo si se quiere, pero es tan dulce es fuerte. Una fuerza dulce. Es como su olor a tabaco inglés y a agua de colonia y su piel cuando están bien afitados. No es, no es, como la piel de una mujer. Se diría cuero de Córdoba. Sus brazos fuertes se cierren sobre uno. Uno pone la cabeza sobre su pecho. Uno siente su olor fuerte y dulce de hombres cuidados. Murmuran palabras dulces. Tienen hermosas prendas, lindos zapatos rudos. De cuero de vaca murmuran. Mi querida, mi dulce querida. Y uno se siente desfallecer. Dírez pensó en Luis. Que le había dejado el año anterior y se le oprimió el corazón. Un hombre a quien una ama y que tiene un montón de pequeñas cosas. Un anillo, una cigarrera de oro y algunas pequeñas manías. Solo que, lo canallas que puedan ser estos, peores que mujeres. Lo mejor sería un hombre de cuarenta años. Alguno que todavía se cuidara, con cabellos grises en las sienes y peinado para atrás, muy seco, con anchas espaldas, muy deportivo, pero que conociera la vida y que fuera bueno porque hubiera sufrido. Lulú no es más que una criatura tiene suerte de tener una amiga como yo, porque Pierre comienza a cansarse y no faltaría a quien se aprovechara en lugar de decirle, como yo, que tenga paciencia. Cuando está un poco tierno conmigo hago como si no me diera cuenta. Me pongo a hablar de Lulú y siempre encuentro una palabra para hacerla valer. Pero no merece la suerte que tiene. No se da cuenta de ella. Le deseo que viva un poco sola, como yo desde que se fue Luis. Vería lo que es volver sola a su habitación por la noche cuando uno ha trabajado todo el día y encontrar la habitación vacía y morirse de ganas de apoyar la cabeza sobre un hombro. Uno se pregunta dónde encuentra valor para levantarse al día siguiente por la mañana y volver a trabajo y ser seductora y alegre y dar valor a todo el mundo cuando uno querría más bien morir que continuar semejante vida. El reloj dio las once y media. Lidia pensó en la felicidad en el pájaro azul. En el pájaro de la felicidad, en el rebelde pájaro de amor. Se sobresaltó. Lulú lleva treinta minutos de retraso. Es lo normal. No dejará nunca a su marido. No tiene bastante voluntad para ello. En el fondo es sobre todo por respetabilidad que se queda con Henry. Lo engaña. Pero mientras le digan señora, piensa que no tiene importancia. Dice enormidades de él, pero no hay que repetirle el día siguiente lo que ha dicho, porque se pondría furiosa. He hecho todo lo que he podido. Le he dicho lo que había que decirle. Tanto, peor para ella. Un taxi se detuvo delante del dom y Lulú bajó. Llevaba una gran valija y su rostro estaba un poco solemne. —¡He dejado a Henry! —gritó tres de lejos. Se aproximó, curvada por el peso de su valija. Sonreía. —¿Cómo, Lulú? —dejó Diret, impresionada. —¿Qué quiere decir usted? —¡Sí! —dijo Lulú. —Terminó. —Lo he largado. Diret continuaba incrédula. —¿Y él lo sabe? ¿Usted se lo dijo? —Los ojos de Lulú se pusieron tempestuosos. —¿Y cómo? —dijo. Diret no sabía todavía qué pensar, pero en cualquier caso creyó que Lulú necesitaba estímulo. —Eso está muy bien —dijo. —Ha sido usted valiente. Tenía ganas de agregar. Ya ve que no era tan difícil, pero se contuvo. Lulú se dejaba admirar. Tenía las mejillas rojas y los ojos llameantes. Se sentó y colocó la vagina a su lado. Llevaba un abrigo de lana gris con cinturón de cuero y un suéter amarillo claro con el cuello arrollado. Estaba sin sombrero. A Diret no le agradaba que Lulú se paseara sin sombrero. Reconoció de inmediato la curiosa mezcla de reprobación y de alegría en que estaba hundida. Lulú le producía siempre ese efecto. Lo que amo en ella —decidió Diret— es su vitalidad. —En un dos por tres —dijo Lulú— le he dicho lo que tenía en el corazón y se quedó listo. —No vuelvo en mí —dijo Diret—. —¿Pero qué le ha dado mi pequeña Lulú? —Debe haber comido, león. Ayer a la noche me hubiera dejado cortar la cabeza que usted no lo abandonaba. —Es por mi hermanito. Conmigo no me importa que se haga el superior, pero no puedo sufrir que toque a mi familia. —Pero, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? —¿Dónde está el mozo? —dijo Lulú agitándose en la silla. —Los mozos del don no están nunca cuando se les llama. —¿Es el molinito al que nos sirve? —Sí —dijo Riréz—. —¿Sabe que lo he conquistado? —Ah, entonces desconfíe de la mujer del lavabo. Está todo el tiempo metido con ella. Le hace la corte, pero creo que es un pretexto para ver a las mujeres entre los servicios. Cuando salen las mira en los ojos para hacerlas enlojecer. —A propósito, la dejo un minuto. Tengo que bajar a teléfono y arrapear. —¿Qué cara va a poner? —Si ve hermoso, vídale un café cortado. Voy un minuto y le cuento todo. Se levantó, dio algunos pasos y volvió hacia Riréz. —Soy muy feliz. —Mi pequeña Riréz. —Querida Lulú —dijo Riréz tomándole las manos. —Lulú se soltó y atravesó la terraza con paso ligero. —Riréz la miró alejarse. —Nunca la hubiera creído capaz de esto. —¡Qué alegre está! —pensó un poco escandalizada. —Eso ha conseguido plantando su marido. —Si me hubiera escuchado hace mucho que lo hubiera hecho. —De cualquier modo es gracias a mí. —En el fondo, tengo mucha influencia sobre ella. —Lulú volvió al cabo de algunos instantes. —Pierre tuvo que sentarse, dijo. —Quería detalles, pero se los daré dentro de un momento. Almuerzó con él. Dice que quizá podremos salir mañana a la noche. —¡Qué contenta estoy, Lulú! —dijo Riréz. —Cuénteme rápido. —¿A la noche lo decidió? —Sabe, no decidí nada, dijo Lulú modestamente. Se decidió solo. Golpeó nerviosamente sobre la mesa. —¡Moso! ¡Moso! Me fastidia este mozo. Querría un café cortado. Riréz estaba molesta. En el lugar de Lulú y en circunstancias tan graves, no hubiera perdido su tiempo en correr detrás de un café cortado. —Lulú tiene algo de encantador, pero es asombroso hasta qué punto puede ser fútil. Es un pájaro. Lulú se echó a reír. —¡Si hubiera visto la cara de Henry! —Me pregunto lo que irá a decir su madre, dijo Riréz con seriedad. —¿Mi madre? —Estará encantada, dijo Lulú con aire seguro. Él era grosero con ella, ¿sabe? La tenía hasta acá, reprochándole siempre el haberme educado mal, que yo era así, que yo era sao, que se veía bien, que había decidido una educación que trascienda, ¿sabe? Lo que ha hecho ha sido también, en parte, por ella lo que he hecho. —¿Pero qué ha pasado? —Pues bueno, abofeteado a Robert. —¿Pero Robert había ido a su casa? —Sí, de paso, esta mañana, porque mamá quiere ponerlo de aprendiz en casa de compés, pero... —Creo que se lo dije, entonces pasó por casa mientras desayunábamos, y Henry lo abofeteó. —¿Pero por qué? —preguntó Dillet, ligeramente molesta. Odiaba la manera que tenía Lulú de contar las cosas. —Tuvieron algunas palabras, dijo Lulú vagamente, y el pequeño no se queda callado, le hace frente. —¡Viejo borrico! —le dijo en plena cara, porque Henry lo llamó maleducado, naturalmente, es lo único que sabe decir. Yo me retorcía, entonces Henry se levantó, desayunábamos en el estudio, y le largó una bofetada, lo hubiera matado. —¿Entonces usted se fue? —¿Irme? —dijo Lulú asombrada. —¿A dónde? —Creía que en ese momento lo había dejado. Escúcheme, mi pequeña Lulú, es necesario contarme todo en orden. —Si no, no comprenderé nada, dígame. —agregó entrando en sospechas. —¿Es verdad que lo ha abandonado? —Claro que sí, hace una hora que se lo estoy explicando. —Bueno, entonces Henry abofeteó a Robert. —¿Y después? —¿Después? —dijo Lulú. —Lo encerré en el balcón. —Quedaba muy raro. —Estaba todavía en pijama. —Golpeaba en el vidrio, pero no se atrevía a romperlo porque es ávaro como un piojo. —Yo en su lugar hubiera destruido todo, aunque me hubieran sangrentado las manos. —Y luego vinieron los Texier. —Entonces me sonreí a través de la ventana para hacer creer que era una broma. —Pasó el mozo. Lulú lo tomó del brazo. —Entonces usted es el mozo. —¿Le molestaría servirme un café cortado? —Diréz se sintió molesta y dirigió al mozo una sonrisa un poco cómplice. Pero el mozo quedó sombrío y se inclinó con una obsequiosidad llena de reprobación. —Diréz censuró un poco a Lulú. Nunca sabía tomar el tono justo con los inferiores. Era a veces demasiado familiar y a veces demasiado exigente y demasiado seca. Lulú se puso a reír. —Me río porque vuelvo a ver a Henry en pijama en el balcón. —¿Sabe cómo me las compuse para encerrarlo? Él estaba en el fondo del estudio. Robert lloraba y él lo sermoneaba. Abrí la ventana y le dije —Mira, Henry, un taxi atropellado a la florista. Vino a mi lado. Le gustaba mucho la florista porque le ha dicho que es suiza y cree que está enamorada de él. —¿Dónde? ¿Dónde? —decía. Me retiré suavemente, entré en la habitación y cerré la ventana. Le grité a través del vidrio. —Eso te enseñará a hacerte el bruto con mi hermano. Lo dejé más de una hora en el balcón. Nos miraba con ojos como platos. Estaba azul de rabia. En cuanto a mí, le sacaba la lengua y le daba bombones a Robert. Después traje mis cosas al estudio y me vestí delante de Robert porque sé que Henry odia eso. Robert me besaba los brazos y el cuello como un hombrecito. Es encantador. Hacíamos como si Henry no estuviera. Con todo aquello olvidé lavarme. ¿Y el otro que estaba ahí detrás de la ventana? —Es muy cómico —dijo Lillette riendo a carcajadas. Lulú dejó de reír. —Tengo miedo de que haya tomado frío —dijo seriamente. Cuando una está enojada no reflexiona —continuó con alegría. —¿Nos mostraba el puño? Y hablaba todo el tiempo pero no comprendí ni la mitad de lo que decía. Después se fue Robert y enseguía llamaron los Teixier y lo hice entrar. Cuando los vio me puso todo sonriente y daba saltos en el balcón. Yo les decía —¡Miren a mi marido! Entonces nos explicamos. Le lavé la boca con una servilleta y le dije que me había equivocado que ya no lo amaba y que me iba. Se puso a llorar y dijo que se mataría. Pero eso no pasa. ¿Se acuerda, riré, del año pasado cuando esas historias con la renanía? Me cantaba eso todos los días. Va a haber guerra, Lulú. Partiré y me matarán y te lamentarás y tendrás remordimientos por todos los dolores que me has causado. —¡Anda ya! Eres impotente. Le respondía ¿Será caso de reformarte? En cualquier forma lo calmé porque hablaba de encerrarme con llave en el estudio. Le juré que no me iría antes de un mes. Después se fue a su escritorio. Tenía los ojos rojos y un pedazo de tela en plástica sobre el labio. Yo estaba muy lindo. Arreglé la casa, puse las lentejas en el fuego e hice mi valija. Le dejé unas palabras sobre la mesa de la cocina. ¿Qué le escribió? Le puse, dijo Lulú orgullosamente, las lentejas están en el fuego, sírvete y apaga el gas. Hay jamón en la nevera. Yo estoy harta y me largo. Dieron las dos y algunos transeúntes se volvieron. Liré pensó que debían ofrecer un espectáculo encantador y lamentó no estar sentada en la terraza del bielo del café del país. Cuando terminaron de reír, se callaron y Liré notó que no tenía nada más que decirse. Estaba un poco desencantada. Tengo que largarme, dijo Lulú levantándose. Me encuentro con Pierre a mediodía. ¿Qué haré con mi valija? Déjemela, dijo Rittet. Se la daré a guardar enseguida a la encargada de los baños. ¿Cuándo la vuelvo a ver? Iré a buscarla a su casa a las dos. Tengo un montón de diligencias que hacer con usted. No he recogido ni la mitad de mis cosas. Es necesario que Pierre me dé dinero. Lulú se fue y Rittet llamó al mozo. Se sentía grave y triste por las dos. El mozo acudió. Rittet había notado ya que se apresuraba a venir siempre que ella le llamaba. Son cinco francos, dijo, y agregó con aire un poco seco. Estaba muy alegre las dos. Se las oía roír desde lejos. Lulú lo ha herido, pensó Rittet con despecho y dijo, ruborizándose, mi amiga estaba algo nerviosa esta mañana. Es encantadora, dijo el mozo con sinceridad. Le agradezco, señorita. Embolsó los seis francos y se fue. Rittet estaba un poco aturdida, pero sonaron la tos y pensó que Henry iba a volver a su casa y a encontrar la carta de Lulú. Fue para ella un momento lleno de dulzura. Querría que se enviara todo esto antes de mañana por la noche al hotel del teatro en la calle Van Damme, dijo Lulú a la cajera con aire de señora. Se volvió hacia Rittet. Escocha echa Rittet. Nos largamos. —¿A qué nombre? dijo la cajera. —Señora Lucienne Crispín. Lulú se echó el abrigo al brazo y empezó a correr. Bajó corriendo la gran escalera de la samaritana. Rittet la seguía. Estuvo muchas veces a punto de caer porque no miraba sus pies. No tenía ojos más que para la delgada figura azul y amarillo canario que bailaba ante ella. Sin embargo, es cierto que tiene un cuerpo obsceno. Cada vez que Rittet veía a Lulú de espaldas o de perfil, se asombraba por la obscenidad de sus formas pero no se explicaba porque era una impresión. Es liviana y delgada pero tiene algo de indecente. No salgo de eso. Hace todo lo que puede por modelarse. eso debe ser. Dice que tiene vergüenza de su trasero y se pone faldas que se le pegan a las nalgas. Su trasero es pequeño, lo comprendo. Mucho más pequeño que el mío pero se ve más. Es totalmente redondo por debajo de sus delgados riñones. Llena bien la falda se diría que lo ha modelado encima y además que baila. Lulú se volvió y se sonrieron. Liret pensaba en el cuerpo indiscreto de su amiga con una mezcla de reprobación y languidez. Pequeños senos levantados. Una carne pulida toda amarilla cuando se le tocaba se hubiera jurado que era de goma. Larcos muslos, un largo cuerpo canalla de miembros largos, cuerpo de negra pensó Liret. Tiene aire de negra que baila la rumba. Cerca de la puerta rotatoria un espejo devolvió a Riret el reflejo de sus formas plenas. Soy más deportiva pensó tomando del brazo Lulú. Impresiona más que yo cuando estamos vestidas pero totalmente desnudas. Soy seguramente mejor que ella. Se quedaron un momento silenciosas. Luego Lulú dijo Pierre ha estado encantador. Usted también ha estado encantadora Riret. Estoy muy reconocida a los dos. Había dicho esto con aire forzado pero Riret no puso atención. Lulú nunca había sabido agradecer. Era demasiado temida. Me fastidia dijo de pronto Lulú pero es necesario que me compren corpiño. ¿Aquí? dijo Riret. Pasaban justamente ante un negocio de lencería. No pero me acordé porque vi esto. Para los corpiños voy a Fisher. En el boulevard Montparnasse exclamó Riret. Comprenda Lulú continuó gravemente valdría más no ir demasiado por el boulevard Montparnasse sobre todo a esta hora podamos tropezarnos con Henry lo que sería infinitamente desagradable. ¿Con Henry? dijo Lulú encogiéndose de hombros. Nada de eso. ¿Por qué? La indignación empurpuró las mejillas y las sienes de Riret. Usted es siempre la misma mi pequeña Lulú. Cuando una cosa les digusta la niega pura y simplemente tiene ganas de ir a lo de Fischer entonces sostiene que Hendrino pasa por el boulevard Montparnasse. Usted sabe muy bien que pasa todos los días a las seis. Es su camino. Me lo ha dicho usted misma. Sube por la calle que por la calle Renéz iba a esperar el hay en la esquina de boulevard raspal. En primer lugar no son más que las cinco dijo Lulú y luego quizá no ha sido al escritorio después de lo que le he escrito ha debido acostarse. Pero Lulú dijo de pronto Riret hay otro Fischer sabes no lejos de la ópera en la calle cuatro de septiembre si dijo Lulú con aire apático pero habría que ir allá. Ah como me gusta mi pequeña Lulú habría que ir allá pero si está a los pasos mucho más cerca que la plaza Montparnasse no me gustan los que venden allí. Riret divertida pensó que todos los Fischer vendían los mismos artículos. Pero Lulú tenía obstinaciones incomprensibles. Henry era evidente la persona que menos deseos tenía de encontrar en ese momento y hubiérase dicho que iba expresamente a ponerse en su camino. Pues bien dijo con indulgencia vamos a Montparnasse por lo demás Henry es tan alto que lo veremos antes de que nos vea. Y además dijo Lulú si se le encuentra se le encuentra eso es todo no va a comernos Lulú quiso ir a Montparnasse a pie dijo que precisaba aire siguieron la calle decenas de escena después del audión y la calle vanguard Liret hizo el elogio de Pierre y mostró Lulú lo bien que se había mostrado en esas circunstancias como me gusta París dijo Lulú lo que lo voy a echar de menos cállese Lulú cuando pienso que tiene la suerte de ir a Niza y que echa de menos París Lulú no contestó se puso a mirar a derecha a izquierda con aire triste e investigador cuando salieron de la tienda de Fischer fueron a dar las seis Liret tomó a Lulú por el codo y quiso llevarla más rápido pero Lulú se detuvo delante del florista Braumann mire esas azaleas mi pequeña Liret si tuviera un lindo salón las pondría por todas partes no me gustan las flores en maceta dijo Liret estaba exasperada volvió la cabeza hacia la calle René y naturalmente al cabo de un segundo vio aparecer la alta silueta estúpida de Henry iba sin sombrero y llevaba un traje deportivo de lana marrón de Liret detectaba el marrón ahí está Lulú ahí está dijo precipitadamente ¿dónde? dijo Lulú ¿dónde está? no estaba mucho más tranquila que Liret detrás de nosotros en la otra acera vámonos y no nos volvamos Lulú se volvió a pesar de todo ya lo veo dijo Liret trató de llevársela pero Lulú se puso rígida miraba fijamente a Henry y dijo por fin creo que nos ha visto parecía espantada se dio de pronto a Liret y se dejó llevar dócilmente ahora por amor del cielo Lulú no se vuelva dijo Liret un poco sofocada vamos a torcer a la derecha en la próxima calle es la calle del hambre caminaban muy deprisa y tropezaban con los transeúntes por momentos Lulú se hacía arrastrar un poco por momentos era ella la que tiraba de Liret hacia adelante pero no habían llegado a la esquina de la calle del hambre cuando Liret vio una gran sombra oscura detrás de Lulú comprendió que era Henry y se puso a temblar de cólera Lulú conservaba los párpados bajos tenía un aire burrón y obstinado lamenta su imprudencia pero es demasiado tarde tanto peor para ella apresuraron el paso Henry la siguió sin decir una palabra pasaron por la calle del hambre y continuaron caminando en dirección a la del observatorio de Liret escuchaba sonar los zapatos de Henry oía también una especie de estertor ligero y regular que escandía su marcha era la respiración de Henry Henry había tenido siempre la respiración fuerte pero nunca hasta ese punto había debido correr para encontrarlas o tal vez sería la emoción es necesario hacer como si no estuviera pensó Riret no parece que notamos su presencia pero no pudo dejar de mirar con el rabillo del ojo estaba pálido como un lienzo y bajaba de tal modo los párpados que los ojos parecían cerrados se diría un sonámbulo pensó Riret con algo de horror los labios de Henry temblaban y sobre el labio inferior un pequeño trozo de tafe tan rosado se había puesto también a temblar y la respiración siempre la respiración igual y ronca que terminaba ahora con una musiquita gangosa Riret no se sentía cómoda no tenía Henry pero la enfermedad y la pasión le daban siempre algo de miedo al cabo de un momento Henry avanzó suavemente la mano sin mirar y tomó el brazo de Lulú Lulú torció la boca como si fuera a llorar y se soltó estremeciéndose ¡Uff! hizo Henry Riret tenía unas ganas locas de detenerse sentía una puntada al costado y le zumbaban los oídos pero Lulú casi corría ella también tenía aire de sonámbula Riret tuvo la impresión que si dejaba el brazo de Lulú y se detenía las dos continuarían corriendo uno al lado del otro mudas pálidas como muertas con los ojos cerrados Henry se puso a hablar dijo con una voz dada y enronquecida ¡Vuelve conmigo! Lulú no contestó Henry repitió con la misma voz ronca y sin entonación ¡Eres mi mujer! ¡Vuelve conmigo! ¡Bien ve que no quiere volver! respondió Riret con los dientes apretados ¡Déjela tranquila! él no pareció haber oído repetía ¡Soy tu marido! ¡Quiero que vuelvas conmigo! le ruego que la deje tranquila dijo Riret con tono agudo no ganará nada fastidiándola así déjenos en paz él volvió hacia Riret con una cara asombrada ¡Es mi mujer! dijo ¡Es mía! ¡Quiero que vuelva conmigo! había tomado el brazo de Lulú y esta Lulú no se soltó ¡Váyase! dijo Riret ¡No me iré! ¡La seguiré por todas partes! ¡Quiero que vuelva a casa! hablaba con esfuerzo de pronto hizo una mueca que le descubrió los dientes y gritó con todas sus fuerzas ¡Eres mía! Algunos se volvieron riendo Henry sacudía el brazo de Lulú y gruñía como una bestia detrayendo los labios por suerte pasó un taxi vacío Riret lo llamó y se detuvo Henry se detuvo también Lulú quiso proseguir su marcha pero la mantuvieron sólidamente cada uno por un brazo Debía comprender dijo Riret tirando de Lulú hacia la calle que nunca la llevará con usted por medio de violencia ¡Déjela! ¡Deje a mi mujer! dijo Henry tirando el sentido contrario Lulú estaba floja como un paquete de ropa ¡Sube o no sube! gritó el conductor del taxi impaciente Riret dejó el brazo de Lulú e hizo llover una granizada de golpes sobre las manos de Henry pero no pareció sentirlos al cabo de un momento dejó su presa y se puso a mirar a Riret con aire estúpido Riret lo miró también le costaba reunir sus ideas un inmenso disgusto la invadió se quedaron así mirándose en los ojos durante algunos segundos los dos luego Riret se repuso tomó a Lulú por la cintura y la arrastró hacia el taxi ¿dónde vamos? dijo el conductor Henry las había seguido quería subir con ellas pero Riret lo rechazó con todas sus fuerzas y cerró rápidamente la puerta marche marche dijo al conductor después se le dirá dónde el taxi partió y Riret se dejó caer en el fondo del coche ¡qué vulgar es todo esto! pensó odiaba a Lulú ¿dónde quiere ir mi pequeña Lulú? preguntó dulcemente Lulú no contestó Riret la abrazó y se volvió persuasiva es necesario que me conteste ¿quiere que la lleve a casa de pie? Lulú hizo un movimiento que Riret tomó por una afirmación se inclinó hacia adelante calle Mesina número 11 cuando Riret se volvió Lulú la miraba con aire extraño ¿qué es lo que él comenzó Riret? le odio aulló Lulú lo detesto a Pierre detesto a Henry ¿por qué corren todos detrás de mí? me torturan se detuvo de pronto y todos sus rasgos se desfiguraron llore dijo Riret llore con calma digna llore eso le hará bien Lulú se dobló en dos y se puso a sollozar Riret la tomó en sus brazos y la apretó contra sí de tiempo en tiempo le acariciaba los cabellos pero en su interior se sentía fría y despreciativa cuando el coche se detuvo Lulú le había calmado se enjugó los ojos y se empolvó discúlpeme dijo amablemente estaba nerviosa no podía soportar vela en el estado me hacía daño parecía un orangután dijo Riret tranquilizada Lulú sonrió ¿cuándo la vuelvo a ver? preguntó Riret oh no antes de mañana ¿sabe que Pierre no puede recibirme a causa de su madre? estoy en el hotel del teatro podría ir temprano a eso de las nueve si no le molesta porque enseguida iré a ver a mamá estaba descolorida y Riret pensó con tristeza que era terrible la felicidad con que Lulú se descomponía no se canse mucho esta noche dijo estoy terriblemente cansada dijo Lulú espero que Pierre me dejará volver temprano pero no comprende nunca estas cosas Riret se quedó en el taxi y se hizo llevar a su casa un momento pensó en ir al cine pero no tenía ganas tiró su sombrero sobre una silla y dio un paso hacia la ventana pero el lecho la atraía tan blanco tan dulce tan húmedo en su cabida de sombras arrojarse en él sentir la caricia de la almohada sobre sus mejillas arcientes soy fuerte soy la que ha hecho todo por Lulú y ahora estoy sola y nadie hace nada por mí tenía tanta piedad de sí misma que sintió una ola de sollozo subir hasta su garganta soy yo quien ha hecho su felicidad pero no pensarán en mí y me quedaré aquí trabajando ocho horas por día vendiendo perlas falsas de Burma cuando las primeras lágrimas rodaron por sus mejillas se dejó caer suavemente en la cama Anisa repetía llorando amargamente Anisa al sol en la riviera noche negra se hubiera dicho que alguien andaba por la habitación un hombre en zapatillas avanzaba con precaución primero un pie después el otro sin poder evitar un ligero crujido en el piso se detenía había un momento de silencio después llevado de pronto al otro extremo de la habitación volvía a iniciar como un maniático su marcha sin objeto Lulú tenía frío las mantas eran demasiado ligeras había dicho en voz alta y el sonido de su voz le dio miedo estoy segura de que en este momento mira al cielo y las estrellas prende un cigarrillo está afuera dice que le agrada el tinte malva del cielo de París a pasos cortos vuelve a su casa a pasos cortos se siente poético cuando acaba de hacer eso me lo ha dicho y ligero como una vaca a la que acaban de ordeñar no piensa más en eso y yo estoy manchada no me asombra que se sienta puro en este momento ha dejado aquí su inmundicia en la oscuridad hay una toalla empapada y la sábana está húmeda en la mitad de la cama no puedo estirar las piernas porque sentiría mojado debajo de la piel que inmundicia y él está totalmente seco lo oí que silbaba bajo la ventana cuando salió está allá abajo seco y fresco entre sus lindas ropas con su sobre todo de media estación es necesario reconocer que sabe vestirse una mujer puede estar orgullosa de salir con él estaba bajo mi ventana y yo estaba desnuda en la oscuridad tenía frío y me frotaba el vientre con las manos porque todavía me sentía mojada subo un minuto dijo solo para ver tu habitación se quedó dos horas y la cama crujía esta sucia camita de hierro me pregunto dónde he ido a buscar este hotel me dijo que en otra ocasión pasó aquí quince días que estaría muy bien son raras estas piezas he visto dos nunca había visto habitaciones tan chicas y están llenas de muebles hay puffs y canapés y mesitas esto apesta amor no sé si habrá pasado quince días pero seguramente no los ha pasado solo es necesario que me respete muy poco para haberme metido aquí dentro el mozo del hotel se reía cuando subimos es un argelino detesto ese tipo me da miedo me miró las piernas después entró en el escritorio debió decirse ya van a hacer a hacer eso e imaginaría cosas sucias parece que es asombroso lo que hacen aquí abajo a las mujeres si les cae una bajo las manos queda coja para toda la vida y todo el tiempo que pierde me fastidió pensaba en el argelino que estaría pensando en lo que yo hacía y que se figuraría inmundicias peores que las que ocurrían hay alguien en la habitación lulú retiene la respiración pero los crujidos cesan casi de inmediato me duelen de los muslos a veces me pica y a veces me alce tengo ganas de llorar y será si todas las noches salvo la de mañana porque la pasaremos en el tren lulú se mordió los labios y se estremeció porque se acordó que había gemido no es verdad no gemí respiré solo un poco fuerte porque es tan pesado cuando está encima que me corta la respiración él me dijo Gimes estás gozando me horroriza que hable mientras se hace eso querría que se olvidara pero no deja de decir cochinerías no gemí en primer lugar yo no puedo gozar es un hecho el médico lo ha dicho a menos que me lo haga yo misma no quiere creerlo nunca han podido creerlo todos dicen es porque empezaste mal yo te enseñaré el placer lo dejo decir pero sé bien lo que ocurre es fisiológico pero eso los deja alguien sube la escalera es alguien que regresa a menos Dios mío que no sea él quien vuelve es muy capaz si le vuelve el deseo no es él son pasos pesados acaso el corazón de Lulú le saltó en el pecho si fuera el argelino sabe que estoy sola va a venir a golpear la puerta no puedo no puedo soportar esto no es en el piso de arriba es un tipo que vuelve mete la llave en la cerradura eso le lleva tiempo está borracho me pregunto quién se aloja en este hotel deben ser a media a mediodía encontré una rusa en la escalera tenía ojos de drogada no gemí pero naturalmente terminó por tumbarme con todo su manejo lo sabe hacer me horrorizan los tipos que lo saben hacer preferiría acostarme con uno virgen esas manos que van derecho donde deben que frotan que se apoyan un poco no demasiado la toman a uno por un instrumento en el que están orgullosos de saber ejecutar detesto que me turben tengo la garganta seca tengo miedo tengo mal gusto en la boca y estoy humillada porque creen que me dominan abofetearía a piel cuando adopta su aire fatuo y dice tengo técnica Dios mío decir que la vida es esto para que esto para lo que una se viste y se lava y se pone bonita y se escribe en todas las novelas y se piensa todo el tiempo y ella aquí lo que es finalmente uno se mete en una habitación con un tipo que me dio la hoja y finalmente le moja el vientre quiero dormir si solo pudiera dormir un poco mañana viajaré toda la noche estaré rota en cualquier forma querría estar un poco fresca para pasear en Niza parece que es tan hermoso hay callecitas italianas y trapos de color que se secan al sol me instalaría con mi caballete y pintaría y algunas niñitas vendrían a ver lo que hacía porquería había avanzado un poco y su cadera había tocado la mancha húmeda de la sábada es para hacer esto para lo que me lleva nadie nadie me ama caminaba mirado y yo casi desfallecía y esperaba una palabra de ternura si él hubiera dicho te amo seguramente que no hubiera vuelto con él pero le hubiera dicho alguna amabilidad nos hubiéramos separado como buenos amigos yo esperaba esperaba me tomó del brazo y le dejé el brazo Reiret estaba furiosa no es verdad que parezca un orangután pero sabía que pensaba alguna cosa así lo miraba de costado con ojos turbios es asombroso lo mala que puede ser pues bueno pese a eso cuando me tomó el brazo no resistí pero no era para mí a quien él quería él quería a su mujer porque se casó conmigo y es mi marido me rebajaba siempre decía que era más inteligente que yo y todo lo que ha pasado es por su culpa no tenía más que tratarme como una igual y todavía estaría con él estoy segura de que en este momento no me extraña no llora jadea eso es lo que hace y está muy contento porque tiene toda la cama para él solo y puede extender sus largas piernas querría morirme tengo tanto miedo de que piense mal de mí no podía explicarle nada porque Riret estaba entre nosotros hablaba hablaba parecía histérica ahora está contenta se felicita por su valor vaya una gracia con Henry que es dulce como un cordero iré con él no pueden obligarme a dejarlo como un perro saltó fuera de la cama y dio una vuelta el conmutador mis medias y una combinación eso basta ni siquiera se tomó el trabajo de peinarse de tal modo estaba apresurada y los que me vean no sabrán que estoy desnuda abajo de mi gran abrigo gris que me cae hasta los pies el argelino se detuvo latiéndole el corazón será necesario que lo despierte para que me abra la puerta bajó muy despacio pero los escalones crujían uno a uno golpeó contra el vidrio del escritorio ¿quién es? dijo el argelino tenía los ojos rojos y el cabello desordenado no parecía muy temible ábrame la puerta dijo Lulu secamente un cuarto de hora más tarde llamaba a la casa de Henry ¿quién es? preguntó Henry a través de la puerta soy yo él no contesta no quiere dejarme entrar en casa pero llamaré en la puerta hasta que abra y él cederá debido a los vecinos al cabo de un minuto se entreabrió la puerta y apareció Henry pálido como un grano sobre la nariz estaba en pijama no ha dormido pensó Lulu con ternura no quería irme así quería volver a verte Henry seguía sin decir nada Lulu entró empujándolo un poco qué fastidioso es siempre que se le encuentra al paso me mira con sus ojos redondos tiene los brazos colgando no sabe qué hacer con su cuerpo cállate anda cállate bien veo que estás emocionado y que no puedes hablar él él hacía esfuerzos por tragar la saliva y fue Lulu quien tuvo que cerrar la puerta quiero que nos separemos como buenos amigos dijo ella él abrió la boca como si fuera a hablar giró precipitadamente sobre sus talones y huyó qué va a hacer ella no se atrevía a seguirlo llora acaso de pronto le oyó toser está en el baño cuando volvió ella se colgó de su cuello y colocó sus botas sobre las de él él olía a vómito Lulu estalló en sollozos tengo frío dijo Henry acostémonos propuso ella llorando puedo quedarme aquí hasta mañana por la mañana se acostaron y a Lulu le sacudieron enormes sollozos cuando volvió a ver su habitación y su linda cama limpia y la luz roja en el vidrio pensaba que Henry la tomaría en sus brazos pero no lo hizo se había costado cuán largo era como si hubieran puesto una estaca en la cama tan rígido como cuando habla con un suizo ella le tomó la cabeza con las dos manos y lo miró fijamente eres puro tú eres puro él se puso a llorar que desgraciado soy dijo nunca he sido tan desgraciado yo tampoco dijo Lulu lloraron largo tiempo al cabo de un momento ella apagó la luz y puso la cabeza sobre su hombro si pudiéramos quedarnos así siempre puros y tristes como huérfanos pero no es posible eso no pasa en la vida la vida era una inmensa ola que iba a romperse sobre Lulu y arrancarla de los brazos de Henry tu mano tu mano grande está orgulloso de ellas porque son grandes dice que los descendientes de las viejas familias tienen siempre grandes las extremidades no me tomará ya la cintura entre sus manos me hacía cosquillas pero estaba orgullosa porque casi podía juntar los dedos no es verdad que sea impotente es puro puro y un poco perezoso sonrió en medio de sus lágrimas y lo besó debajo del mentón que voy a decirle a mis padres observó Henry mi madre se morirá la señora Crispin no moriría por el contrario triunfaría hablarán de mí durante la comida los cinco con aire de reprobación como gente que lo había sabía todo desde hace mucho tiempo pero que no quería hablar debido a la pequeña que tiene 16 años y que es muy joven para que se traten ciertas cosas delante de ella ella reirá por dentro porque lo sabe todo siempre todo y me detesta todo ese barro y las apariencias están en mi contra no les digas todo enseguida suplicó diles que fui a Niza por razones de salud no me creerán ella besó a Henry con besitos rápidos en toda la cara Henry tú no eras muy amable conmigo es verdad dijo Henry no era bastante amable pero tú tampoco dijo reflexionando tampoco tú eras muy amable yo tampoco dijo Lulu oh qué desgraciados somos lloraba tan fuerte que pensó que se ahogaba enseguida iba a amanecer y ella se iría nunca nunca se hace lo que se quiere uno se ve arrastrado no hubieras debido irte así dijo Henry Lulu suspiró yo te quería Henry y ahora no me quieres ya no es lo mismo con quién te vas con gente que tú no conoces como conoces gente que yo no conozco dijo Henry con cólera donde los viste dejemos eso querido mi pequeño Gulliver no vas a ser de el marido en este momento te vas con un hombre dijo Henry llorando escucha Henry te juro que no te lo juro por la cabeza de mamá todos los hombres me disgustan en este momento me voy con un matrimonio amigo de Rieret gente de edad quiero vivir sola ellos me encontrarían trabajo oh Henry si supieras qué necesidad tengo de vivir sola cómo me disgusta todo esto ¿qué? dijo Henry ¿qué? ¿qué es lo que te disgusta? todo lo besó solo tú no me disgustas querido mío ella pasó sus manos bajo el pijama de Enrique y le acarició largamente todo el cuerpo él se estremeció bajo esas manos heladas pero la dejó hacer dijo solamente voy a enfermar seguramente había algo quebrado en él a las siete se levantó Lulú con los ojos hinchados de llorar y dijo con cansancio es necesario que vuelva allá ¿dónde? estoy en el hotel del teatro en la calle Fantán un hotelucho quédate conmigo no Henry te lo ruego no insistas te he dicho que es imposible es la ola que la lleva a uno no se puede juzgar ni comprender solo hay que dejarse ir mañana estaré en liza pasó al baño para mojarse los ojos con agua tibia se volvió a poner tiritando su tapado es como una fatalidad con tal que pueda dormir en el tren esta noche si no estaré rota al llegar a niza espero que haya tomado primera será la primera vez que viaje en primera todo es siempre así hace años que tengo ganas de hacer un viaje largo en primera clase y el día en que eso me ocurre las cosas se arreglan de tal modo que casi ni me va a acostar ahora tenía prisa por irse porque en esos últimos momentos tenían algo de insoportable ¿qué vas a hacer con ese galloes? preguntó ella galloes había pedido un aviso a henry henry lo había hecho y ahora galloes no lo quería no sé dijo henry se había hundido bajo las mantas y no le venían más que los cabellos y un poco de la oreja dijo con voz lenta y blanda querría dormir durante ocho días adiós querido mío dijo lulu adiós ella se inclinó sobre él apartó un poco las mantas y lo besó en la frente permaneció largo tiempo en el descansillo sin decidirse a cerrar la puerta del apartamento al cabo de un momento volvió los ojos y tiró violentemente del picaporte oyó un ruido seco y creyó que iba a desmayarse había experimentado una impresión semejante cuando arrojaron la primera paleada de tierra sobre el féretro de su padre henry no ha sido muy amable hubiera podido levantarse para acompañarme hasta la puerta me parece que me hubiera sentido menos desgraciada si hubiera sido él quien cerrara ha hecho eso dijo riret mirando a lo lejos ha hecho eso era por la tarde a esos de las seis pierre había telefoneado a riret y ella se le había reunido en el dom pero dijo pierre no iba usted a verla esta mañana a las nueve la vi no tenía aire extraño claro que no dijo riret yo no noté nada estaba un poco fatigada pero me dijo que había dormido mal después que usted se fue porque estaba muy excitada con la idea de verniza y porque tenía un poco de miedo del mozo argelino mire hasta me preguntó si creía que usted habría tomado primera en el tren me dijo que era el sueño de su vida viajar en primera no decidió riret estoy segura de que no tenía nada parecido en la cabeza al menos mientras yo estuve allí me quedé dos horas con ella y para esas cosas soy bastante observadora me asombraría si algo se le hubiera escapado me diría que es muy disimulada pero la conozco desde hace cuatro años y la he visto en cantidad de circunstancias conozco a mi Lulú como la palma de mis manos entonces serán los Texier los que han decidido es raro medito algunos instantes y continuó de pronto me pregunto quién le ha cerrado la dirección de Lulú soy yo quien eligió ese hotel y ella nunca había oído hablar de él antes jugaba distraídamente con la carta de Lulú y Riret estaba molesta porque hubiera querido leerla y él no se lo proponía ¿cuándo la recibió? preguntó por último ¿la carta? se la atendió con sencillez tome puede leerla la han debido dejar en la portería hace una hora era una delgada hoja violeta como las que se venden en los puestos de cigarrillos mi queridísimo han venido los Texier no sé quién les ha dado la dirección y voy a darte mucha pena pero no me voy mi amor mi querido Pierre me quedo con Henry porque es demasiado desgraciado han ido a verlo esta mañana no quería abrir y la señora Texier dice que no tenía cara humana han sido muy amables y han comprendido mis razones ella dice que todas las culpas son de él que es un oso pero que no es malo en el fondo ella dice que le ha sido necesario esto para que él comprenda lo ligado que está a mí no sé quién les ha dado mi dirección no sé no me lo han dicho han debido verme por casualidad cuando salí esta mañana del hotel con Riret la señora Texier me dijo que comprendía bien que me pedía un enorme sacrificio pero que me conocía lo bastante como para saber que no me sustraería a él lamento mucho nuestro bello viaje aniza pero pienso mi amor que no serás tan desdichado porque me tendrás siempre soy tuya con todo mi corazón y todo mi cuerpo y nos veremos tan a menudo como antes si no me tuviera más Henry se mataría le soy indispensable te aseguro que no me divierte tener semejante responsabilidad espero que no pondrás mal gesto no querrás que tenga remordimientos ¿verdad? vuelvo enseguida con Henry estoy un poco nerviosa porque pienso que voy a volver a verlo en ese estado pero tendré el valor de imponer mis condiciones en primer lugar quiero más libertad porque te amo y quiero que deje tranquilo a Robert y que nunca hable mal de mamá estoy muy triste querido querría que estuvieras aquí te deseo me estrecho contra ti y siento tus caricias por todo mi cuerpo estaré mañana a las cinco en el dom lulu mi pobre Pierre directo le había tomado la mano le diré dijo Pierre que lo lamento sobre todo por ella necesitaba aire y sol pero puesto que lo ha decidido así mi madre me hacía escenas espantosas continuo la villa es suya y no querría que llevar allí a una mujer ah dijo Riret con voz de entret cortada ah entonces está muy bien todo el mundo contento dejó caer la mano de Pierre y se sintió sin saber por qué invadida por un amargo pesar fin